Que bonita se ve Que bonita What? Otra vez el pasado? Odio estas cosas Ni me lo digas Tu viejo sí que se enseñó conmigo hoy ¿Qué sucedió? Otros hermanos sobre mis patrullas No vayas aquí, no vayas allá Es gracioso lo mucho que se involucra cuando te toca salir De ello, sí Sí Está dando un buen espectáculo Chino, muchas gracias por todas las donaciones, te amo, loco No puedo estar leyendo las todas, pero te lo agradezco Lo de las botellas y eso, ¿sí o no? Es imposible De que yo, ya nos vi, yo la mando tuyo dándole también Ella Bien, gracias, loco ¿Te dijo algo? Mejor una semana Eli Hola ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, estoy aquí, ¿no? Dina Ay, ¿cómo lo voltea a ver? Oye, no olvides que salimos temprano Descansa Sí, señor Bien, pero bien que ya estaba bien clavada por él Eres una tonta Vamos No empieces conmigo Ok, tengo que preguntarte algo muy serio ¿Qué tan mal vuelo? ¿De dónde? Como una pila de basura Ok Ahí, güey, es el otro De ñoñe Te encanta Parolete bien Y ok, Eli, sí ha de oler rico, güey Esta viejona, no Esta ha de oler como a obo Tal vez te miran a ti Willy, gracias, muchas gracias por los cuatro meses de sponsor Bienvenido, chacala, güey Tal vez están celosos Te va a hacer un falcoteo punch en tu taco, brother Ya tienes la rifa del racón ¡CALCOME PUNCH! No una amenaza Gracias Vení, palencia, muchas gracias por las 50 estrellas Es F por Holly Muchas gracias por ese mes equipo, brother Lo vio Donelson, muchas gracias por las 50 estrellas Dice Al ver a Eli así Se me hizo que reaccionara de tambalear las piernas Muchas gracias, Donaldson Eso nos pasa a todos Mil gracias Gerard, ti, muchas gracias por las 125 estrellas Yo conté, por favor Te va a tocar dormir Sí, güey, cuando estemos juntos Sí, güey Ay, Dios mío Estas viejas se están agarrando duro Holy shit, mi Ey Es un evento familiar Ah, o sea Nos podemos unir Porque todos somos familia Perdón La próxima recuerden que hay niños Sí, como si tú dieras un gran ejemplo Ah, justo lo que este pueblo necesita Otra machorra habladora ¿Qué diablos dijiste? Eli, Eli No Lárgate de aquí No me toques Ey Suficiente Por favor, caminemos ¿Y ellas? Preocúpate por ti Vamos por un poco de aire Exacto No sabes lo que te va a pasar ¿Qué te pasa? ¿What? No tenía derecho ¿Y tú sí? ¿What? No necesito que me ayudes, Joel Claro No mames, güey ¿Cómo tratas así a tu papá, güey? No mames Da gracias que te está pinche madre ayudándonos la chingues Ya está agarrando sus cosas, güey Ya está agarrando sus cosas, güey Es la chamarra de Joel Esta quedó chubby, ¿no? No sabía tanto desde hace mucho tiempo, ¿eh? Tuvo un día difícil Sí Está bien Vuelve a la cama Hablaremos en la mañana, ¿sí? Bien sabes No voy a terminarlo Bien sabías eso, güey Ve las marcas de los chingazos que le dejó a la vieja Tú no le debes nada La cicatriz de la flecha, güey No sabía qué chingados era la cicatriz Ni comer, no No soy como tú, Dina ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? Es por ti y por él que hago esto Te amo Quédate conmigo Guau, qué real se ve, güey Pareciera que sí es una pinche mona la vida real, güey ¿Y qué? ¿Se supone que me siente aquí? Ella no Ellie sí No planeo morir Sí, pues tampoco, Jessy Ni Joel Holy shit Oye, alto Oye Oye Escúchame Tenemos una familia Ella no puede ser más importante que eso No Sí, vamos a ir, señores Sí, vamos a ir Sí, vamos a ir Sí, va a ir No voy a hacerlo otra vez Si te vas No regreses Le va a decir O algo similar Es tu decisión ¿O no? Porque es lo más típico ¿Qué dicen? No, no lo dijo No me digas que me van a hacer caminar todo el camino Todo el pinche camino hasta California, güey Porque se va a tardar cinco horas más el juego Según yo ya, güey Debo estar a media hora Una hora máximo, güey De que acabe el juego, güey Entre máximo una hora, güey Sí, jodido me fue Ya le creció el pelo Se ve bien diferente No mames que ya voy a jugar otra vez aquí Pero con la AV, güey A mí Veinticuatro Diez No va a estar en ese lado Son todos pares Nones Pares y nones Veinticuatro Cuarenta y cinco Dijo, ¿no? Veinticuatro Diecisiete Hay algo allá afuera ¿Dónde? Me imagino que si yo chingo a este El morrito se va a chingar al otro No sabemos cuántos están adentro, güey Ya se ve uno Hay un chasqueador Escucho un chasqueador pa' allá, güey ¡Dos! 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 ¡Sos! ¡Dos! No tengo daga, güey. No, la hice antes para matarlo. Por eso me valió madre. Le tuve que disparar. No tengo daga. Oh, ¿24, 25? ¿Qué? ¿45? Ah, todo está del otro lado. Pues que es 25. Es none. ¿Esto cuál es? 24, 29. Ya nos pasamos. ¿Es esta? Veamos. Te goto 25. Suficiente. Es una pista. Tengo una corazonada. Una carta. Constance 2425. Es aquí. Bien, pero no hay nada. Aún no lo sabemos. Hay que ver bien. Hay que investigar bien. Ok. Ahí es para salir. Solo veo una puerta aquí. ¿Qué? ¿Del otro lado? ¿O afuera? Hay otra entrada. ¿Estás siendo positivo? Solo trato de ayudar. Siempre ayudas. Nada. ¿De verdad no hay nada? No puede ser. Algo está raro, ¿no? Como que debería de haber algo. La alberca o allá en la chingadra esa. ¿Qué hay de...? Ya te querías poder subir. Marcas, güey. Hay que empujar esto, güey. ¿Cómo? ¿En el ropero hay una llave? A ver. Ni lo estoy picando, güey. ¿En el ropero hay una llave? ¿En el ropero? ¿O ni siquiera abrir la pinche puerta. ¿A quién el ropero? Ropero. ¿Están seguros, güey? Ey, pero no sé qué es el ropero, güey. No hay nada. ¿Aquí? ¿Qué ropero, güey? Oh, tendedero, güey. Quítate a la versia, morro, güey. No mames. Tendedero, güey. No hay tendedero, ¿sí? ¿Hola? No me voy a ir, güey. Sacó la pistola, güey. Te engañaron, dicen. Hace mucho que nadie viene aquí. Lamentablemente, concuerdo contigo. Considerando todo, es un buen cuartel. Estuvieron aquí un tiempo. Esa es la ducha, ¿no? ¿A la quieres usar o qué? Tenían energía aquí. Revisa todo. Parece energía solar. Ah. ¿Esta frecuencia está en uso? Habla... ¿Ves alguna identificación? Ah, ¿una qué? Es una lista de números y letras. Al diablo. Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien me escucha? A la espera. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias. ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es lo que vas a saber? No a ya. Habla Abby de Santa Bárbara. Hay alguien ahí.